de la ciudad de Catarina Sánchez. Esta mañana fue presentado oficialmente el primero de 12 vagones que tendrá el tranvía de Ayacucho. La ceremonia tuvo lugar en el oriente de la ciudad donde hacemos contacto con Catarina Sánchez. Catarina, muy buenas tardes. ¿Cuántos trenes tendrá finalmente el tranvía de Ayacucho en 2015 cuando comience operaciones? Carlos Ignacio, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, son 12 unidades iguales a esta, las que tendrá el tranvía de Ayacucho y que se espera en el 2015, circulen más de 80 mil pasajeros. El gobierno local además le hizo un llamado al gobierno nacional para que apoye el tranvía de la 80, que en este momento tiene diseños de detalle. Este es el primero de los 12 vehículos que tendrá el tranvía, el cual impactará a las comunas 8, 9 y 10 de Medellín. La llegada del tranvía es un hito porque es el primer vehículo de este tipo en Colombia y este modelo de tranvía con las pendientes que vamos a tener es el primer tranvía en el mundo. La idea es que en el 2015 movilice a más de 80 mil pasajeros día, una proyección importante que le sirvió para pedir desde ya apoyo para el tranvía del 80. El día del 80 es un proyecto que está en diseños de detalle. Creemos que es el único proyecto de movilidad en Colombia que está a diseños de detalle, es decir, que se puede salir a licitar ya. El gobierno local, como siempre comprometido con las propuestas de movilidad y con el metro, ha hecho un caso de 300 mil millones de pesos, pero requiere apalancamiento del gobierno nacional porque no es posible financiar otra obra de esta magnitud. La obra vale alrededor de uno, un billón de pesos largos, entonces que si podemos concurrir hasta con el 70 como se hace en otras, en otras ciudades, nunca hemos llegado al 70, en promedio es como 55, 60 y eso es lo que vamos a ver. El tranvía de Ayacucho irá desde la estación San Antonio hasta la estación Miraflores, donde conectará con dos cables hacia la sierra y hacia Alejandro Echavarría. El de la 80 iría desde la Guacatala hasta Caribe, es decir, que ambos sistemas cobijan zonas que hoy requieren de la integración al metro.